No es que lo hayan determinado, ellas tienen sus fechas y la iglesia nunca coincide porque es el año litúrgico, no va con el año civil. Este año, gracias a Dios, es una semana antes de lo que está estipulado para la feria. Pero yo también aprovecho este medio para pedir públicamente a nuestras autoridades que en los próximos años, ojalá que así como respetan minorías y respetan otros ámbitos, yo les pediría respeten también a nuestra iglesia. Ojalá que el Viernes Santo, en ninguno de los años, inicie la feria. Les pediría, empiecen el sábado y no porque me ofendan a mí o a los sacerdotes, están ofendiendo la fe del 87% de los habitantes de Aguascalientes.